¡Casi me voy al suelo! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo para todos! Acá con este look, dijeron. Voy a decir y saquen sus conclusiones en casa. Es maravilloso. Esto debo decir que lo hizo Bogani. Que ayer me olvidé de decir que también el vestido era de Bogani. Por supuesto, al que se le hizo una duda de lo que tenía puesto era Bogani, que estaba viendo otro canal. O sea, yo soy sinónimo de Bogani. Bueno, y tengo un vestido de organcino laminado azul y herrumbre. Para el que no conocía el color herrumbre, es este que tengo acá. Muy bonito. Con una capucha, faja y tapado de seda natural albies. Es muy bonito, muy liviano, muy fresco, muy espectacular. Que tiene unas terminaciones, por supuesto. Los detalles de Bogani son muy bonitos. Destaco mis uñas, perdonen, pero tuve un fin de semana. Una semana atroz. Pero es como medio hondero lo que tengo, ¿ok? Y por supuesto, la billoucouture de Bogani. Muy lindo, muy lindo todo lo que me hace el señor Bogani. Muy bonito. Para usarlo, les voy a decir, soy, no por el parecido de la actriz, ¿ok? Natalie Portman de Star Wars. Soy Luisa Culliok de La extraña dama. Hola, soy el personaje de una película de dibujo... ¿Cómo se llaman? Assassin Crips. Assassin Crips. ¿Crips? Bueno. O sea, tengo... También soy una Fortnite, por las dudas. Sí. Bueno, voy a decir que soy una Fortnite, así que a los niños les gusta. Soy una Fortnite. Y agradecer a Maurica Tarahín, por supuesto, que me maquilló, y a Romy que me peinó para Infinito Studio, que lo van a ver después, chicos, porque este es un vestuario de capas, ¿eh? Hay que tener paciencia para saber desnudar a la mujer, así que paciencia. Gracias.